Hola, hola. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Feliz día para todas, para todos. Bueno, bueno, hoy tenemos clase de rumba. Hoy viernes de rumba. Aprovechar este día para, bueno, para gozarla, para soltar los músculos. Hemos trabajado toda esta semana para relajar. ¿Listo? Bueno, bueno. Vamos a esperar un poquito más, a ver qué más se conecta y empezamos la clase. Bueno, espero que estén bien, que esta semana la hayan dado toda en esas clases, que están juiciosas en la alimentación, siguiendo los pasos que les hemos recomendado, ¿no? Muy bien. Bueno, bueno, vamos a esperar un minutico y empezamos, ¿vale? Bueno, bueno, entonces. Bueno, hola, Yudis, ¿cómo estás? Feliz día. Feliz día a todas las personas que se están conectando en clase, a las personas que van a hacer la clase grabada. Hola, Laura. Hola, Gaga. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Feliz día para todas. Bueno, vamos a comenzar el calentamiento, ¿no? Soltamos los pies, los brazos, calentamiento articular. Suelta, suelta el brazo, suelta pies. Eso es. Hola, Marina. Hola, Elvira. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Feliz día, feliz día. Hoy viernes de rumba. Suelto, suelto el cuerpo. Muy bien. Hola, Rita. Hola, María. Joana, Nancy. Bueno, bueno. Suelto, suelto el cuerpo. Que nos fuimos con rumba. Vamos a hacer el calentamiento. Eso es. Suelto, suelto. Vamos a girar la cintura. Vamos a soltar esa cintura. Muy bien. Eso es. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Muy bien. Eso es. Manos adelante. Giro a un ladito. La mirada también va para allá. Cambio de espacio del otro lado. Es un pequeño estiramiento para no tener calambres durante la clase. Centro. Regreso. Suelto los pies nuevamente. Eso, eso. Suelta, suelta. Hombros atrás. Hombros atrás. Muy bien. Bajo de espacio hasta donde podamos bajar. Estamos fríos. Mantenemos ahí. Eso es. Suelta. Espacio. Soltamos, soltamos. Y nos vamos con la rumba. ¡Vamos! 1, 2, 3. 4, 4. 4, 4. 5, 5, 6. 5, 6. 6. 6. 13. Vuelve, vuelve No tiene corazón Mala mujer Está volante y atrás Está volante, está volante Está volante, está volante Está volante, está volante Pensaba que me querías Atrás Está volante Está volante Está volante Calentando en el pecho En el pecho Dos, tres, cuatro Adelante 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 Adelante, cierre Deso Deso Toma mujer Está volante Está volante Adelante 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 Ahora con el brazo Con el brazo Dos Un Paral Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Adelante Un, dos, tres Un, dos, tres Dos Dos Tres Eres atrás el mar mueve los tambores los dos ahora con el más arriba más arriba dos sálsalo de aire muy bien gruto a ver el pie a ver el pie y 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 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ¡C Caro, vale! 1, 2, 3. 10, 10, 10, 10, 10. Wide, wide, wide. Hayden que tejernos. 1, 2, 3, 4 2, 4, 4 5, 6, 7, 8 7, 8, 8 7, 9, 10 8, 9, 10 8, 10, 11 12 12 12 13 15 16 15 16 Isao, pado 16 16 17 go no 1 1 hasta el lado delante ha ha aunque se me quen 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 hasta ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me tocó el naravoz de maya oye más ¡Uno qué! ¡Tú no te! ¡Un otro! ¡Mático! ¡Mático! ¡Wow! ¡Eso! ¡Mático! ¡Eso! ¡Mático! ¡Vá, vá, vá! y colombia muy bien y bueno como el grupo bueno la última y sigue lo bueno sigue lo bueno con el propio jugo bueno mal un poquito es con una bachata y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está listo? ¡Ey! Cinco tambas ¡Ey! ¡Buetica! ¡Bando! ¡Basico! ¡Basico uno! ¡B��! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rico! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Oído! ¡Llegaría en sus casas! ¡Sencillo el paso! ¡Marca! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oído! ¡Sexy! ¡Ya se lo sabe, ¿no? ¡Vuelve! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡No! ¡Iberane! ¡Diles fuego! ¡Un ritmo! ¡Mátate! ¡Es, dos! ¡Tres! ¡Sato! ¡Dile! ¡Dile! ¡Tres! ¡O oo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dile! ¡Un! ¡Dais! ¡Cuatro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo de esas posturas finales sabía en la casa, ¿no? Bueno, oigo, lo prometí en deuda. ¡Ey, ey, ey! ¡Venga, ven de acá! 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 Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ese, a lo que, que no va a ser el equipo. ¡Fuétalo, fuétalo! Cuando nos podemos hacer los tiempos, y con una cara, a más la luz, solo el lugar, que con unidad, no es hasta el lado de la gente. ¡Fuétalo! Un caudillo de amigas, de amigas y de amigas, ya no se le va a dar la escogida, y no se va a cumplirse, si está en la zona. ¡Fuétalo! 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 Último. Último. Pase un año que salió, una trinco que se dio. ¡Ven a la agua! A lo que fue quien ha sido. ¡Ven! Ya en la escuela, la princesa, ya no sabe que es caro, la princesa, pero la igualdad que es caro y no va a estar por la más nacida. ¡Ven a la izquierda! ¡Va! Pase un. ¡Ven a la izquierda! ¡Van a la izquierda! ¡Ven a la izquierda! ¡Esta es la gente na'っていう ya no se dio. ¡Ven! Ahí tienen, desde Boyacá Bueno Una, una, una suavecita A ver, a ver, ¿qué les ponemos? Listo Última Suavecito, ¿listo? ¡Legre! Saquen todo el perreazo que tenés ahí En su alidad Elegante Pierna, punta de pie Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres El pie, el pie Pendiente Un, dos, tres Suavecito la pierna, delicado Un, dos, tres Y la cuera, marca arriba Un, dos, tres Ese Excajera un poquito más Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ese es muy bien Al frente Al frente, avanza Un, dos, tres Un, dos, tres Derecha Izquierda Derecha Izquierda Mételes la cuera zza Estoy Derecha Solo Un, dos, tres Un, dos, tres Discúlor help Derecha Sub Do Un, dos, tres En el frente 1, 2, 3 Al lado Como por más milagres 1, 2, 3 Este El 10 Muestra, rápido Y al frente, una La vuelta es a propio Muestra Al lado Muestra 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 Que rico Muestra Último, último Muestra 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 Oiga, qué rico, mi gente, qué rico, qué chévere que las se pasan así, bacano. Oiga, punto de pie. Más abajo. Eso es, muy bien. Qué chévere, me encantan, me encantan esos comentarios. Yo las hago reír, ustedes me hacen reír muchísimo. Que mi culerita de no hay que más lo que escribe. No, miren, gracias, gracias a ustedes por todos los comentarios, porque me motivan a seguir haciendo lo que hago y a amar más lo que yo hago, ¿listo? Arriba la carita, arriba la carita. Vamos a un leve estiramiento, ¿listo? Muy bien. Hacia la pierna derecha. Ahora, eso es, que las rodillas no pasen más allá de punta de pie. No, yo feliz de estar aquí cada ocho días compartiendo. Ya les dije, pidan, pidan música, pidan música porque yo les doy gusto a lo que ustedes quieran. Bien, muy bien. A ver, punta de pie, ¿listo? Último ejercicio, punta de pie, columna recta, brazos extendidos y abajo. Sostiene ahí. 100, 99. No mentiras. 8, 7, 6. Vamos, vamos, vamos. Trae llanera, listo, listo. Le prometo un joropo para la próxima, ¿listo? Un llanerazo bien bacano. Vamos a zapatear. Todo bien, pobreza buena. Muy rápido, mi profe. Ay, qué pena ir con ustedes. Pues la verdad es que como a veces me emociona todos los comentarios de ustedes. Yo quiero bailar a lo loco. Pero no, no, mire. Primero concéntrense en los pies y después se concentra en las manos. ¿Listo? Arriba. Relajamos. Mientras tanto esperamos al profe Ronald que ya viene para acá. Buenos días. Muy bien, clase. Me encanta su sensualidad y energía. Créeme, lo más importante es pasarla rico. ¿Sí? No importa si me ponen los pasos. El baile debería ser como si se le dé la gana a una de bailar. ¿Listo? Entonces, espero que no se pierda esa sensualidad. Que lleguen a su casa y dicen, mi amor, ¿no es lo que aprendí hoy? Opa. ¿Listo? Muy bien, profe Ronald. Lo dejo entonces. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos dentro 8. O todos ustedes, no sé si también hay hombres. Nos vemos dentro 8 días. Muchas gracias. Que sí, mi profe. El otro viernes también nos vemos acá en este espacio para ustedes. Listo, listo. Yo siempre feliz y encantado. Me encantan los comentarios. Mire, gracias, profe Hugo. Me encanta tu energía. Listo. Gracias, gracias. Chao, chao. Los dejo. Un aplauso para mi profe Hugo. Bendiciones, mi profe. Entonces, ya saben, acá este espacio es para ustedes, para que la pasen rico, para que la pasen bueno, para que hagan las actividades, los ejercicios. Entonces, muy bien. Vamos a estarnos un poquito aquí. Nos han dado un poquito de espacio. El profe Miguel ya me comentó. Nos da media ahorita acá para unas preguntas. Entonces, me van a preguntar cualquier inquietud que tengan. Ya me voy a sentar aquí con ustedes, ¿vale? Me espero que les haya gustado la clase. Que la hayan pasado bueno. Bueno, ahí dice excelente rumba, mucha energía. Chao, buen fin de semana, profes. Me encantan los viernes, súper cansada. Clase terminada, excelente. Los adoro, profes. Muy bien, excelente, excelente. Ya saben que este espacio es para ustedes, como les dije. Aprovechen, aprovechen, busquen su tiempito. Igual la clase queda grabada para las personas que no pudieron hacer la clase. Ya saben que la pueden hacer en cualquier hora del día. ¿Vale? Entonces, entonces, bueno, vamos ahora sí con este espacio. Vamos con las preguntas, con cualquier inquietud que tengan. Con lo que quieran comentar, cómo se han sentido en el reto. Y aquí estoy para apoyarles, para escucharlas. ¿Listo, grupo? Dice, profe, el viernes me quita los dolores. Claro que sí. Aquí es para soltar los músculos de toda la semana que hemos trabajado tono muscular. Muy bien. Aunque no sé bailar, me fascina como ustedes bailan. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. El profe también les agradece. Profe, acá, todos felices con ustedes. Compartiendo este espacio de rumba, de ejercicios, de salud. Porque es para el bienestar de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, bueno, entonces, ya saben, preparen sus preguntas, preparen las inquietudes que tengan, las dudas. Cualquier cosita que me quieran comentar, cómo se han sentido en el reto. Cómo les ha ido, cómo se han sentido. Entonces, cualquier cosita. Sus preguntas, ¿vale? Dice, hoy me duelen mucho los brazos. Bueno, es normal por el día a día que trabajamos acá, ¿no? Bueno, los músculos van siempre a doler un poquito, entonces, estiramientos, ya saben. Ahora el rato me ha doble toda la clase de ayer. Listo, dices que ahora en un rato vas a hacer la clase de ayer. Claro, los que ahorita pueden realizar otra clase. Listo, las personas que me hayan hecho la clase de ayer, ahorita la pueden realizar, ya están calienticos. No hay necesidad de volver a calentar, ¿vale? Dice, hola, profe. Una pregunta, ayer se conectaron las nuevas en Zoom y no pude conectarme. Quisiera saber de qué se trató. Es que decía que solo las nuevas se conectaran. Bueno, ayer hubo dos espacios para contestar preguntas, ¿no? Ayer el profe Miguel habilitó dos espacios. Uno, para que pudieran hablar con las nuevas. Ayer con el profe. Y yo estuve después hablando con las personas antiguas, ¿vale? ¿De qué se trató? Pues preguntas, preguntas que hacen cada una sobre el reto, cómo hacen sentido. Bueno, bueno, bueno. Entonces, cualquier cosita, ya saben, cualquier pregunta que tengan, la pueden realizar. Nos pueden aquí hablar. Eso, gracias María. Ahí te está respondiendo, como te dije. Bueno, era para responder preguntas, dudas que tenía cada una, ¿vale? Saludos Ronald y Hugo para Miguel también. Saludos, que la pasen, que pasen un buen día. Bueno, me duele harto el abdomen, listo, eso es normal. Normalito. Ahí tenemos este fin de semana para recuperarnos. Igual ya saben, mañana hay clases, ¿no? Mañana hacen una clase que es la clase grabada. Se envía una clase, la pueden realizar. Si no quieren hacer esa clase, pueden buscar otra clase de la semana, de la semana pasada. Cualquier clase, ¿vale? Bueno, acá nos dicen, profe, el batido verde es mejor tomarlo en ayuno o de merienda. Bueno, el batido verde lo mejor es tomarlo de merienda, ¿vale? Porque en el desayuno es importante, bueno, el desayuno, porque te da buenas vitaminas, minerales, la proteína que es el huevo. Entonces, es como más importante que desayunes, normalito. Y el batido verde que lo dejen para la merienda de la tarde, ¿vale? Dice, súper bien, profe, ronay, contenta con el reto, 90 días. Al igual que el plan de alimentación, excelente. Me alegra mucho que les guste, que sigan al pie la letra de todos los datos que les enviamos, las recomendaciones, ¿no? Profe, yo no hago ejercicio ni sábado o domingo, solo cinco días, ¿está bien? Perfecto, puedes hacerlo cinco días. El sábado y domingo, pues, depende de cada uno, cada cuerpo es diferente, la capacidad física de cada una y la recuperación que cada uno tenga. Entonces, cinco días está bien. Los primeros tres días de las clases gratis me dolieron mucho las piernas y ahora me duele, no me duele nada, ¿es normal? Sí es normal porque el cuerpo, el cuerpo de cada uno va adquiriendo mayor capacidad física, se va aguantando más los ejercicios, es normal que el cuerpo ya no duela tanto. Aunque también es normal que aún siga doliendo, a mí todavía me sigue doliendo las piernas, los brazos, depende de los ejercicios que me haga, ¿no? Bueno, ¿qué es mejor, tomar magnesio en polvo o pastilla o líquido? Como tú lo prefieras, como tú lo puedas tomar. Hay personas que la pastilla no, porque está muy grande y que no la pueden pasar, pero la tomas en polvo. Pues, bueno, dice, me despido para ir a hacer la clase de ayer. Prefí, tenés razón, ya estoy más activado. Excelente, muy bien, Aide. Feliz día y hermoso fin de semana. Bien, Juan, igualmente. Yudis, profesor, ¿es preferible hacer la salsa para las prelaciones o de las proteínas? Bueno, preferiblemente sí que hagas tu salsa en la casa, ¿no? Ah, que no la compres en tienda, más en lo que sea, ¿no? Porque ya tiene varios componentes que ya no es como muy natural, ¿no? Entonces, preferiblemente que tú la prepares en tu casa y le agregues a la proteína. Profe Ronald, ¿se puede consumir otra fruta que no esté dentro del plan de alimentación? Pues, bueno, hay frutas que tú puedes complementar con otra fruta, ¿listo? Pero entonces tienes que tener en cuenta, cuando nos escribes qué fruta es la que vas a consumir, nos escribes por WhatsApp qué tipo de fruta es la que tú quieres consumir, ¿vale? Y ahí te guiamos, te orientamos qué puedes hacer. Yo no veo, ¿qué dice por acá? ¿Para qué sirve el magnesio? ¿Para qué sirve el magnesio? Bueno, el magnesio sirve para bajar de peso, sirve para el dolor de articulaciones, ayuda a la regulación de la insulina, ayuda al estreñimiento, ayuda al insomnio. Insomnio, entonces, magnesio excelente, ¿vale? Bueno, ahí se dice, yo no había podido perder ni una libra en el tiempo y ya estoy, ya esta semana perdí cuatro, estoy a dolorida pero feliz. Felicitaciones, Julia, excelente, así vamos, vamos por más, vamos por todas, vamos con más metas, ¿listo? Cada vez nos metemos más metas. Profe, es una pregunta, ¿es normal que después del ejercicio, se me fue, que tenga sueño me parecía? Que decía, bueno, sí es normal, es normal porque los cuerpos, bueno, son diferentes pero la mayoría de personas después de una actividad física, del gasto de energía, obvio a uno le da un poco de sueño, hay personas que también quedan más activas, eso depende también, ¿no? También depende de la capacidad física, pero es normal, normal, ¿listo? Súper, muchas bendiciones, igualmente, Mayren, Mayrens, Mayramis. Bueno, feliz fin de semana. Profe Ronald, ¿a cuál, cuál es el colágeno que recomienda el profe Miguel? El colágeno es el colágeno hidrolisado, ¿vale? Ese es el que se recomienda en este plan de alimentación. Profe, la merienda de la mañana y de la tarde es necesario consumir, o sea, entiendo que si es necesario las dos meriendas, pues si tú te sientes llena con las tres comidas, si apenas tienes bien con tus tres comidas del día, las tres principales, no hay problema. Si tú quieres agregar ya las dos meriendas, lo puedes hacer, ¿vale? Pero ya saben, porciones moderadas, cómo se controlan los carbohidratos, los vegetales, buena fuente de proteína. Cualquier cosa vuelven a preguntar, porque si no he contestado una pregunta, vuelven y la preguntan, ¿vale? Porque así como van preguntando, van subiendo las preguntas, los comentarios, ¿vale? Bueno, dice, a mí me da mucho sueño ahora, eso es normal, a veces da sueño, como les decía. Bueno, nos dicen por aquí, a mí me da energía con el ejercicio, excelente. Como les decía, los cuerpos son diferentes, esta capacidad física. El colágeno, ¿en qué hora lo puedo tomar? Lo puedes tomar en la mañana, después del desayuno. Lo puedes tomar todos los días, ¿vale? Profe Ronald, pera, manzana roja y plátano, ¿qué creo que es a ella el banano? ¿Lo puedo consumir después de la comida, como postre? No. Bueno, Isabel, puedes consumir una fruta de esas, pera o manzana o plátano. Una fruta, bueno, está permitido dos frutas en el día, ¿no? Entonces, una que es en el desayuno y otra puede ser como merienda, pero entonces en cantidades proporcionadas, ¿no? No dos bananos, un plátano de fresas, ¿no? Ya saben, pero solo una fruta, no es que en la merienda agregué varias frutas, ¿vale? Profe, tengo una duda, ¿la carne de hamburguesa se puede comer en el plan? No, no, la carne de hamburguesa, si tú la compras en almacenes, y esto no, 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 porque ya tiene, ya es tratada, ya le echan un choquínico, ya, si tú la preparas en casa, si tú compras tu carne, la preparas, es igual, ¿no? Ya sabes, no echarle tanto, le puedes utilizar especies naturales, ¿vale? Eh, profesor, ¿se puede tomar alguna pastilla para el dolor? Claro que sí, si el dolor es muy fuerte, el dolor muscular, te puedes apoyar en analgésicos, claro que sí, lo puedes hacer. O puedes consumir un banano, pero ya sabes, dentro de él, la alimentación, si tomes un banano, ya sabes que está dentro de la alimentación, de las porciones en que les hablamos. El banano tiene potasio, ayuda a los calambres, a los dolores musculares. Profe, a mí casi no me gusta comer frutas, ¿está bien o las tengo que comer? Y tampoco como lácteos, bendiciones, profe Ronald, gracias, bendiciones María. Bueno, los lácteos es preferible que no, no, los lácteos no los tomes, los lácteos fuera de este plan de nutrición. Las frutas, pues si no te gustan las frutas, entonces tienes que consumir más carbohidratos, que son, bueno, los granos, ¿vale? Bueno, bueno, ¿qué más nos hablan por acá? Yo sí preparo la carne, sí, es excelente, muy bien. Vale, profe, entendido, entiendo. Profe, ya no tomo magnesio y no puedo bajar de peso. Es que igual, como les digo, o sea, ayuda más no, o sea, no es, no es fijo que te va a bajar de peso, ¿listo? El hecho de que hayas dejado de tomar magnesio, no quiere decir que no puedas bajar de peso. Entonces, pues sigue con tus actividades, con tu ejercicio, si haces las clases, con la nutrición, que es lo más importante, ¿vale? La nutrición es lo que más importa aquí. Obviamente los ejercicios son complemento con la nutrición, pero si tú te cuidas en la alimentación, bajas de peso. Dice, profe, a mí me da alegría, alergia, el pescado, ¿puedo quitarlo del plan de alimentación? Quita el pescado, fuera pescado. Puedes consumir otra proteína, lo que es huevos, lo que es carne, lo que es pavo, ¿vale? El pescado, si te hace daño de alergia, lo sacas, ¿vale? ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más nos quiere contar algo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con las inquietudes que tienen cada una, ¿vale? Aquí estamos siempre para escucharlas, para apoyarlas, para acompañarlas en este reto 90 días, ¿vale? Para que cada una aprenda. O sea, uno va contestando preguntas, pero entonces todas las preguntas ayudan a que todas aprendemos, ¿no? Dice, bueno, eso, gracias, Katica. Dice, solo puedes reemplazar por otra proteína el pescado, ¿sí? Claro que sí, como les comenté. Como es proteína el pescado, se reemplaza por otra proteína, como les había comentado, ¿vale? Dice, profe, no he rebajado nada, estoy muy triste. O sea, ¿no has bajado de peso? Bueno, entonces, María, tenemos que tener en cuenta, bueno, en cómo estás con la alimentación. Si estás juiciosa, si tú estás juiciosa con la alimentación, respetando las porciones, si tú estás haciendo actividad física, bueno, es normal que si uno se estanque, a veces, ¿vale? Entonces, es normal que el cuerpo se estanque con el peso, pero si está reduciendo cada vez, se está reduciendo medidas. Porque la pérdida de grasa no solo se refleja en el peso, también se refleja en las medidas. Aparte de eso, el músculo, uno como está haciendo ejercicio, pues el músculo va a crecer, los huesos se van a fortalecer, también se van a echar un poco, por eso entonces van a pesar más los músculos y los huesos, ¿vale? Profesor, bueno, el yogur griego trae sabor, ¿no me puedo comer así o debe ser sin sabor? Preferiblemente que sea natural, sin sabor. ¿Lo puedes consumir en merienda? Sí, lo puedes consumir en merienda. Es solo yogur, ¿vale? La fruta, entre yogur y granola, eso nada, nada. Profesor, ¿el platillo de papaya, cuándo lo puedo tomar? Bueno, este lo puedes tomar, en la mañana, ¿no? La mañana, lo puedes tomar. Sí, estoy haciendo bien. Bueno, María. Profesor, ¿el yogur? Listo, listo. Bueno, ¿quién más está por aquí? Dice, Carmen, bendiciones, profe Ronald, igualmente para ti, para todas, muchas bendiciones. Me siento feliz con los ejercicios y con la rumba, súper emocionada. Me alegra mucho, ya saben que este espacio es para ustedes, para ayudarlas. Nosotros trabajamos aquí de corazón, siempre con ustedes, ¿vale? Apoyarlas en todo sentido, ¿vale? Entonces, aquí estamos con ustedes, siempre en el acompañamiento. Muy bien, ¿quién más está por ahí? ¿Quién más nos quiere comentar algo? ¿Quién más tiene una duda? Bueno, bueno, cualquier cosa, pueden hacer otra vez su pregunta, como les dije, pues, varias, nos escriben varias preguntas, van subiendo, entonces no las alcanzo a ver. Cualquier cosa, vuelven y preguntan, no tengan miedo de preguntar algo, cualquier pregunta es buena, no es mala, acá no hay ninguna pregunta mala, ¿listo? Profe, yo subí y luego bajé, pero no mucho, como yo quiero, como yo quiero solo una libra y luego subo. Vale, vale. Entonces, como te dije, tienes que saber cómo está tu alimentación, enviar las fotos al grupo de WhatsApp de tu alimentación, ahí te vamos diciendo cómo vas, ¿vale? Igual, si nos estancamos, es normal, no se estresen, no se estresen, si quieren aumentar el gasto calórico, el gasto de energía, pueden salir a caminar, antes de clase pueden caminar un poco más, media hora, 20 minutos, en cualquier momento, pueden montar bicicleta, pueden nadar, pueden, ¿listo? Un ejercicio como de cardio, ¿vale? ¿Quién más está por aquí? Sí, profe, para marcar las piernas, tengo que hacer pesas, pues entre más carga tengas, pues mejor, ¿no? Pero entonces, tienes que empezar con una carga que tú puedas aguantar, ¿vale? Una carga que tú puedas hacer los ejercicios, que puedas realizar la técnica, porque también tiene que ver la técnica, ¿no? En este plan, pues, obviamente, las personas que pronto no conocían del ejercicio, de cómo hacer el ejercicio, aquí van aprendiendo poco a poco, poco a poco, se va aprendiendo la técnica, eso se aprende porque se aprende, el cuerpo se lo mecaniza, y ya después solito ya sabe cómo es, pero sí es bueno tener cargas, ¿vale? Bueno, ¿qué más dice por acá? Dice, profe, ¿se puede tomar el caldo de papa con carne o pollo o pescado? Bueno, este caldo, es preferiblemente que no lo tomes, ¿vale? Porque es que lo que pasa es que tú revuelves la papa en la carne, entonces vas a echar no sé cuánta papa y la proteína, ¿sí? Preferiblemente que tú te comas la papa aparte, y ya sabes que es por una porción moderada, ¿no? Y la proteína, bueno, bienvenida sea la proteína, ya sabes que como la porción de la palma de la mano, 100, 120 gramos de proteína. Bueno, bueno, ¿quién más está por acá? ¿Quién más está? Dice, María, le agradezco lo que hacen por nosotros y sacar el tiempo para enseñarnos a comer y cuidarnos muchas bendiciones para ustedes y su equipo de trabajo. Muchas gracias, María, bendiciones para ti, para todo el grupo, para todo el equipo. Gracias, gracias. Profe, yo soy nueva, dice Nancy, soy nueva, tengo casi dos semanas con ustedes, pero ya tengo dos meses comiendo una dieta baja en carbohidratos, cero azúcar, y la única azúcar que consumo es de las frutas. Bueno, de las frutas por día, bajé cuatro kilos en estos dos meses, me he estancado, ¿qué sigue? Bueno, como ya les comenté, bueno, primero que todo, nos dices que has bajado cuatro kilos en dos meses, está bien, eso está bien, está excelente, muy bien, que no consumas azúcar, está muy bien, igual la azúcar, como dices, en la fruta, se consume azúcar, pero ya saben cómo es lo de la fruta, ¿no? ¿cómo les acabé de decir? Se estancaron, no se estresen, no se estresen, es normal que no se estanque, queda ahí, les acabé de decir, ¿qué deben hacer? si quieren aumentar el gasto calórico, pueden salir a caminar un poco más, montar bici, aumentar ese gasto calórico, ¿vale? pero igual no se estresen, sigan juiciosas con la alimentación, con el ejercicio, bueno, bueno, ¿quién más? ¿quién más está por acá? Profe Ronas, dice Isabel, las pesas caseras se pueden llenar de botellas con arena en base de agua, claro que sí, es que el agua de estar estancada se pone verde, pues la vas cambiando, si ves que se pone verde, la cambias, o la puedes llenar con arena, ¿vale? ¿de qué sirven las pesas caseras? sirven las pesas caseras, pero también entonces tú vas viendo, cada vez que tú ya ves que la carga la aguantas, necesitas más peso, pues le agregas más peso, ¿vale? más botella, más arena, ¿estaba bien si después de los ejercicios, dice Juliet, hago caminata rápida en la máquina? claro, no todos los días, pero día de por medio, sí, está excelente, puedes realizarlo, es un gasto calórico más que puedes hacer, lo puedes hacer muy bien, no te vas a hacer una hora, tampoco, vas a hacer 20 minuticos, por ahí, 15, 20 minutos, bueno, Nancy, gracias, con mucho gusto, aquí estamos para ti, para todo el grupo, ¿listo? a ver, ¿quién más, quién más nos cuenta por acá, cómo les ha ido? ¿cómo van esas clases? ¿cómo, cómo les ha ido, cómo les ha ido en este grupo? ¿cómo se han sentido? bueno, 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 a ver, voy a ver por acá, qué más preguntas hay, como les dije, si ya hicieron la pregunta, y no la leí, vuelvan y hagan la pregunta, ¿vale? como les comenté, son varias preguntas, entonces uno alcanza, como a cogerlas, que uno alcanza a leer, otra cosa, no me vayan a escribir mucho, porque entonces uno lee, lee bastante, y se sube, entonces, algo más concreto, ¿vale? Yurmayra, gracias a mi profe Rona, se le quiere desde las distancias, la clase estuvo excelente, como siempre, chao, chao, Yurmayra, bendiciones, me alegra que te guste la clase, abrazo gigante para ti, chao, te cuidas, Olga, ¿se puede tomar el batido dos veces, el batido verde dos veces al día, porque en mi plan de alimentación, viene en merienda y cena? no, no, el batido verde, se toma una vez, escuchen chicas, chicos, el batido verde se toma una vez en el día, lo puedes tomar en la merienda, o si lo quieres tomar en la noche, como cena, ya sabes, te tomas el batido verde, pero con una buena porción de proteína, la proteína no puede faltar, ¿vale? no es solo batido verde en la noche, tiene que ser con una fuente de proteína, ¿vale? pero solo se toma una vez en el día, dice María, profe, yo me siento espectacular, mi estado de ánimo está al 100, excelente, excelente María, eso queremos, eso queremos para todas, que ya saben, estos ejercicios, no solamente es para, para verse bonito, también, obvio, si uno estaba cuidándose por dentro, también lo irradia por fuera, también lo irradia en la felicidad, porque la autoestima sube, uno irradia, la cara le cambia, se vuelve uno más, más bonita, más bonito, entonces, se quita años uno, se ve más joven, entonces, me alegra mucho, me alegra mucho, bueno, dice, profe Ronald, yo paré cinco meses por un accidente, ya retomé, ¿puedo hacer los ejercicios normal? Paola, claro que sí, claro que sí, espero igual que te haya recuperado bien, primero que todo, escuchar las recomendaciones de tu médico, a ver qué te dice, si puedes volver a tus actividades normal, y si lo puedes realizar, bienvenida nuevamente a darle juiciosa con ese ejercicio, pero como estás retomando las actividades, vas a tu ritmo, no te vas a calo, que dice el profe, ¿qué vamos? Vas a tu ritmo, igual ya saben, si estamos recuperándonos de una lesión, de cualquier cosita, una enfermedad, no vamos a empezar de una con toda la energía, no, toca cada una a su ritmo, y poco a poco el cuerpo ya coge, porque coge, igual las personas que han hecho ejercicio, antes han parado y vuelven y retoman, cogen rápido, ¿vale? Profe, ¿puedo comer galletas integrales? Claro que sí, las puedes consumir, Lili, pero ya sabes, porción moderada, porque es un carbohidrato, entonces puedes consumir una, una galleta, dos, ¿sí? Con mucho. Dice María, mi cara cambió, bajé 15 años, jajaja, excelente María, esa excelente, ya saben, no lo refleja, la gente le dice a uno, uy mira, estás cambiado, wow, excelente, bendiciones, felicidades, bueno, bueno, por acá dice, Luz dice, profe, una pregunta, yo hacía mucho tiempo, no hacía entrenamiento, pero lo retomé, es del lunes pasado, pero veo que están más duros los ejercicios, hace un mes, me diagnosticaron artrosis lumbar, ¿hay algún peligro que haga algunos de estos ejercicios? bueno, bueno Luz, como dices que habías dejado tiempo de entrenar, y ahorita vuelves y ves que los ejercicios están duros, como les dije antes, las personas que están retomando nuevamente estos ejercicios, van a su ritmo, ¿vale? a su ritmo, si tienen que parar, paran, si no pueden hacer un ejercicio, no lo hacen y lo cambian por otro, ¿vale? si ven que un ejercicio abdominal en la colchoneta, me afecta la espalda, no lo hago, no lo hago, me pongo de pie, voy a la silla, me intento en la silla, si no puedo, me pongo de pie, puedo hacer rodillas al pecho, aprieto el abdomen, puños adelante, igual se trabaja el abdomen, o haces un ejercicio de cardio, de calentamiento, pero no se van a quedar quieticas, ¿vale? igual a su ritmo, a su ritmo, no es obligatorio, aquí hacerlo, ya saben, tienen opciones para trabajar, a su ritmo, bueno, bueno, ¿qué más nos dicen por acá? Prope Ronald, después de la rutina, puedo hacer elíptica, tengo que calentar, bueno, la elíptica la puedes hacer, si quieres, bueno, ahí dice que después de la clase, lo puedes hacer, lo puedes hacer, es un gasto calórico más, lo puedes realizar, también lo puedes hacer antes de clase, como calentamiento, ¿vale? pero ya saben, 15, 20 minutos, no se excedan a hacer mucho tiempo, dice, Prope Ronald, Isabel, lo malo es que, donde más se nota perder peso, es en la cara, y después al ser mayor, la piel, tiende a arrugarse, bueno, pues eso, no pasa con todo el mundo, pero entonces, obvio, sí, el ejercicio, te cambia un poco la cara, pero como les digo, se ve uno, se siente más joven, se siente más rejuvenecido, el ejercicio, bueno, Isabel, gracias, gracias a ustedes, vale, vale, quien más está por acá, quien más nos habla, Susana dice, yo apenas estoy empezando, que se come antes de la clase, por la mañana, o se desayuna después de clase, estoy confundida, bueno, Susana, ay que estoy como malito de la garganta, bueno, hay personas, los cuerpos son diferentes, no todos son iguales, hay personas, que pueden desayunar antes, porque durante el ejercicio, si no desayunan, les da mareo, hay que ver de qué, sí, o se sienten más débiles, bueno, uno, pueden tomar el desayuno, una hora antes, horita y media, una hora antes, para poder entrenar, si ves que, no necesitas hacerlo, porque te sientes llena, porque no hace cualquier motivo, tú lo puedes hacer, el desayuno lo puedes tomar, apenas termines tu clase, puede ser antes, antes o después, de acuerdo, depende de cada una, vale, bueno, la gente pregunta, que si me operé, no me creen, que es por buena alimentación, María, bueno, excelente María Valero, eso se refleja entonces, en tus resultados, que has tenido aquí, en el reto 90 días, que has sido juiciosa, constante, disciplinada, eso queremos, de cada una de ustedes, que sean constantes, disciplinadas, meterle positivismo, buena energía, a el reto, tenerle fe, poner fe cada una, y si se puede, se puede, se puede, dice Carmen, el rejuvenecimiento interior, con los ejercicios, es lo más hermoso, si, si señora, si Carmen, tienes razón, uno, si por dentro de uno está bien, lo refleja, por fuera, vale, entonces, excelente, es verdad, ¿qué más está por ahí? Bueno, dice, gracias a todos, Luis Fernando, bienvenido Luis Fernando, gracias a todos, a mí, donde más se ha notado, bajar de peso, en mi caso, ha sido, en las pompas, ese era antes, mi poderío, y ahora nada, pero, su ayuda, tengo la esperanza, de recobrar, algo, claro que sí, lo que pasa, es que la grasa, se acumula, en diferentes partes del cuerpo, en diferentes partes del cuerpo, entonces, ¿qué pasa? pues, los ejercicios, ¿qué más grasa, hay los glúteos, listo? Pero, también, con los ejercicios, con el tono muscular, vas a reafirmar, vas a reafirmar los glúteos, ¿vale? Igual, es un proceso, es un proceso, en el que tenemos que estar, preciosos, la alimentación, los ejercicios, entonces, a darle con todo, dicen, por acá, ¿quién más está por ahí? ¿quién más está por ahí? ¿usted qué come antes de la clase, profe? Bueno, yo me he hecho un tamal, dos huevos, caldo de pesca, no, mentira, no, yo como buena fuente de proteína, como tres, cuatro huevitos, puede ser un pan integral, un café sin azúcar, algo así puede ser, ¿vale? Después llego, y vuelvo a desayunar, bueno, eso depende de cada uno, depende del objetivo, que uno está buscando, ¿no? acá el objetivo que se busca, primero que todo, es va a dar de peso, ¿no? En este reto 90 días, bueno, Luz Arango, uy, profe, con los ejercicios de abdomen de ayer, yo creo que se me van a reubicar los músculos de la cara, bueno, pues sí, claro, también, ¿no? de hacer fuerza, igual, cualquier ejercicio que tú hagas, es un gasto calórico, y se va a quemar grasa poco a poco, siendo constante, de la cara, del abdomen, de los brazos, de las piernas, de los glúteos, de, el cuerpo, de cada uno es diferente, bueno, 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 ¿quién más va por ahí? ¿quién más va por ahí? Tenemos unos minuticos más, aprovechen, aprovechen este día, para hacer preguntas, dudas, comentarnos cómo les han ido, en el reto 90 días, ¿vale? Cualquier inquietud, ahí tenemos unos minuticos más, dice, Rita, dice, buen día, profe Ronald, profe Hugo, excelente clase, me relajé, ya estoy en mis días hormonales, listo, excelente, muchas gracias Rita, bueno, entonces, igual, juiciosa, juiciosa, vamos con toda, dice Lili, la creatina es buena tomarla, en este proceso, en este reto 90 días, no la tomes, ¿vale? Esa creatina, es para otro objetivo, que se está buscando, ¿sí? Es para otro objetivo, nosotros en este objetivo, las metas que tenemos acá, en este plan, no nos sirve, la creatina, no la tomes, ¿vale? Bueno, ¿quién más está por ahí? ¿quién más está por ahí? ¿alguna otra preguntica? ¿alguna otra preguntica? Bueno, dice, profe Ronald, he notado que, es que, cuando ya me coloco el sujetador, me ha tocado apretármelo, más de lo normal, claro que sí, porque como te digo, bueno, a todas les digo, se va perdiendo grasa, entonces, el cuerpo coge, pierde grasa en los brazos, o le coge un poquito del pez, coge un poquito de la espalda, y si pierdes grasa en la espalda, pues, obviamente, entonces, vas a tener que apretar más, ajustar más, el sujetador, de las piernas, entonces, ¿vale? es normal, es normal, listo, bueno, bueno, ¿quién más, quién más nos quiere comentar? Bueno, bueno, dice Gabriela Moreno, buenos días, desde San Diego, saludos, saludos a todos por allá, San Diego, Gabriela, me encantan sus clases, excelente, me alegra mucho que les gusten las clases, que la pasen bien, que, como les digo, es un espacio para ustedes, ¿no? es un espacio, yo sé que el día a día tenemos muchas tareas, todas las personas tenemos nuestras ocupaciones, pero hay que buscar ese espacio que es de cada uno, ¿no? ese espacio nadie nos lo puede quitar, es para uno, para el bienestar de uno, ¿vale? de saludos Gabriela, dice Alexandra, nos cuenta, profe Rona, ayer mi cena, tomé batido verde, y dos huevos cocidos, y después hice mi rutina grabada, pero no tenía mucha energía, bueno, la cena estuvo bien, el batido verde, siempre acompañado con proteína, que no tenías mucha energía, es normal, es normal, no todos los días, uno tiene la energía del 100, para hacer las clases, para hacer actividad física, es normal, a mí también me pasa, a todos nos pasa, hay días que uno llega como cascado, como ablorido, como que, pero entonces, hacer la rutina, hacer el ejercicio, hacer la clase, y dirás que cuando termines la clase, te vas a sentir mucho mejor, durante el día, ¿vale? a ver, ¿quién más está por acá? ¿quién más? ¿quién más está? bueno, bueno, dice Katika, profe, se me está cayendo algo, el cabello, ¿qué me puede estar faltando? bueno, pues, puede ser, te puedes apoyar, de pronto, con el colágeno, el colágeno, te ayuda a la piel, te ayuda con el cabello, las uñas, las articulaciones, ¿vale? Mariela, profe, buenos días, yo bajé 5 libras, en dos semanas, pero yo no me siento, yo no siento mucho cambio, nada más, en mi estómago, lo siento más desinflamado, ¿es normal? como les decía, los cuerpos son diferentes, pero bajaste libras, ¿vale? entonces, es normal, que la grasa, digamos, tú estás perdiendo grasa, del estómago, dices que has cambiado, en tu estómago, hay personas que cambian en los brazos, dicen, no he perdido el estómago, tú esta vez, tú lo perdiste el estómago, sigue entrenando, sigue juiciosa, y, ¿qué? los resultados llegan, los resultados llegan, ¿vale? no se estresen, listo, ¿quién más está por acá? ¿quién más nos pregunta? dice, profe Ronald, dice Isabel, a mí lo único que me duele, es la parte baja de los senos, porque, ni dejar lo que me gustaba, no me ha dolido, tanto dejarlos así, estoy feliz, gracias por existir, excelente, me alegra mucho, felicidades Isabel, que te sientas mejor así, es lo que queremos nosotros, que tengan bienestar, un sentido de bienestar, que estén mucho mejor, salud, energía, autoestima, o sea, vitalidad, beneficios, ¿vale? eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, salud, salud, Katica, gracias profe, con mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, no nos dejaban dar los gusticos, el fin de semana, desde este año, ya dejé el profe, ya dejé el profe Miguel, pero cuando me doy, mi gustico me cae mal, mejor no me los doy, es verdad, pues si tú puedes, igual María Valero, excelente, bueno, eso va para todas, para todos, si no, nos damos el gustico, pues mejor, mejor, si no nos damos el gustico, eso depende ya de cada uno, si se ha cuidado bien en la alimentación, en toda la semana, y el domingo te das tu gustico, un gustico en el día, ¿vale? pero como nos comenta María Valero, es verdad, o sea, estamos adquiriendo nuevos hábitos, son hábitos saludables, el cuerpo está ahora, con nuevos hábitos, entonces, cuando ya estás construyendo esos hábitos, pues tú vas a consumir algo que, que no va, en ese plan, en esos nuevos hábitos, pues obvio, entonces te va a empezar a caer un poco mal, ¿sí? porque entonces el cuerpo ya lo rechaza, entonces eso es normal, por los nuevos hábitos, ¿vale? Bueno, bueno, ¿vale grupo? Listo, dice, si yo ya comprobé, si hay resultados, el todo es tener paciencia, no más que un día, uno al día siguiente, quiere despertar bien flaca, Mariela, es verdad, sí, es verdad, hay que pensar esto, hay que tener en cuenta, sí, duramos mucho tiempo, alimentándonos mal, subiendo de peso, no vamos a bajar en un día, no vamos a bajar en dos días, es un proceso, así como tú subiste de peso, también es un proceso, bajar de peso, también es un proceso, o sea, este reto es un proceso, para alcanzar metas, objetivos, y lo vamos a lograr con toda, ¿no? Bueno grupo, un abrazo gigante, bendiciones, no siendo más, muchas bendiciones, que tengan un feliz fin de semana, mañana ya saben, una clase grabada, cualquier clase que ustedes quieran, entonces, excelente día, bendiciones para todas y todos, nos despedimos de aquí, feliz fin de semana, abrazos, bendiciones, nos vemos la otra semana, con toda la energía, ¿vale? Chau chau.